A Estena coronamos con un fuerte aplauso A Estena También la entregará a Rosara Zacena Gracias por su dedicación Gracias por tu compañerismo A Eugenia Entrega a Nalía Un fuerte aplauso Gracias Eugenia A Mafalda Entrega a Sonia Un fuerte aplauso Simbólicamente la Vicedirectora hará entrega a la Coordinadora Desde el área Sandra Zambrano El presente de la profesora Cristina Bravo Fuertes los aplausos que se escuchen hasta Tucumán En turno de Nancy Y entrega a su sucesora La Vicedirectora Liria Y por último María A entregar a Nalía En nombre de todos los receptores del establecimiento La Vicedirectora Liria Que se escuchen hasta Tucumán Gracias alumnos, profesores cuerpo directivo presente a María a su compañera de tantos años de tantos momentos compartidos de tantas alegrías de tantas tristezas presente de todo corazón y lo coronamos con un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!